Eda Eje, la actriz que da vida a Yildiz en Fruto Prohibido, acaba de contraer matrimonio. ¿Pero sabías que entre ella y una hortuna pudo haber existido un romance? Así es, es por eso que hoy en NotiNovelas te contamos quiénes fueron las parejas en la vida real de la talentosa Eda Eje. Eda Eje y Fermán Azkul La primera relación amorosa conocida de Eda Eje fue con el cantante de rock, 10 años mayor a ella, Fermán Azkul. La prensa turca anunció romance entre ambos artistas a mediados del 2013, cuando fueron captados por las cámaras de los paparazzi turcos, pero según algunas fuentes, el romance entre ellos habría comenzado en el 2012. Tras la noticia del romance, los rumores que afirmaban que Eda Eje era la culpable del divorcio entre Fermán Azkul y la diseñadora de vestuario, Erra Bayram, comenzaron a crecer rápidamente. Por tal motivo, la pareja decidió llevar su romance de la manera más privada posible. Lamentablemente, los rumores afectaron mucho la relación. Es por eso que la joven Eda Eje, cansada de ser señalada como la manzana de la discordia, decidió terminar su relación unos meses después. Eda Eje y Neyati Ajpinar Tras la ruptura con Fermán, Eda Eje tomaría la decisión de mantenerse alejada de los escándalos amorosos por un par de años. Pero todo esto cambiaría en los últimos meses del año 2015, debido a que la prensa turca captaría a Eda Eje junto al famoso productor Neyati Ajpinar, en lo que al parecer fue una cita en Bebek. La pareja, al ver a los paparazzi turcos, se separó rápidamente y se fue cada uno por su lado. Según algunas fuentes, la pareja se conoció a inicios del año 2015, durante las grabaciones de la novela Koyanka Darkonush, donde Eda interpretaba al personaje de Yeren y Neyati era el productor. En los días siguientes, la prensa turca comenzó a especular noticias sobre el romance entre ellos, pero lo que más llamó la atención fue la gran diferencia de edad, pues Neyati es 28 años mayor a Ede Eje. En un inicio, tanto Eda como Neyati negaron la relación, alegando que solo eran muy buenos amigos. Es más, solo unos días después, Neyati decidió salir a declarar. Él dijo, Ede Eje es una actriz talentosa con quien disfruto conversar. A menudo nos reunimos en eventos, y ahora que se mudó a su nueva casa en Bebek, fui a visitarla. Para mí, es muy incómoda esta situación, pues en 30 años no aparecí en escándalos de este tipo. Por eso me entristece mucho que mi nombre se pronuncie en rumores amorosos. Tras estas declaraciones, muchos comenzaban a dudar si realmente existía o no una relación entre ellos, pero estas dudas fueron disipadas luego de volver a verlos juntos en Etiler. Según la prensa turca, la pareja tuvo una agradable cena junto a varios amigos, y al culminar esta, se fueron en el vehículo de Neyati. Pero cuando Eda se percató de la presencia de los reporteros, se bajó rápidamente, dejando incluso las compras que realizó en tiendas de lujo en el auto de Neyati. La pareja intentó mantener su relación fuera de las cámaras, pero los medios turcos no paraban de hablar de que Eda solo se encontraba en una relación con Neyati por puro interés, pues aparte de la gran diferencia de edad, Neyati le había dado el papel principal de su nueva película a su novia. Ante tantas habladurías, Eda hacía todo lo posible por evitar a la prensa, pero cansada de los continuos ataques, decidió salir a declarar. Ella dijo que no tenía ningún tipo de interés en el amor por conveniencia, que se enamora con el corazón y no con el cerebro, además de que para ella, en una relación, pesa más la comunicación, el respeto mutuo, más que la apariencia y la edad. Pero a pesar de estas declaraciones, los medios turcos no dejaban de acosarla. Es por eso que Eda Ye, con tan solo 25 años, decidió mudarse a vivir a Londres por dos años y medio, manteniendo así una relación prácticamente a distancia con Neyati, ya que solo regresaba a Estambul algunos meses para filmar las películas en las que se encontraba trabajando. Con el paso del tiempo, la relación se fue desgastando, llegando a terminar en el año 2018. Eda Ye y Onur Tuna En septiembre de 2018, justo cuatro meses después de estrenado el primer capítulo de la exitosa novela turca Fruto Prohibido o Pecado Original, la prensa turca sacudiría los tabloides y las redes sociales con la noticia de que Onur Tuna y Eda Ye se encontraban enamorados, pues habían sido captados juntos en Bebek. Los fans de la novela tomaron estas noticias con mucha molestia, ya que todos deseaban que el amor entre Zeynep y Alihan traspase las pantallas y sea llevado a la vida real. Eda, al enterarse de los rumores, salió rápidamente a negar estos. Ella dijo que se encontraba junto a Onur porque se dirigían a cenar con otros amigos y que la prensa solo los había malinterpretado. Lo cierto es que no sabemos a ciencia cierta si existió o no un romance entre ambos actores, pues en varias ocasiones se los vio juntos. Según algunas fuentes, fueron los mismos productores de la novela quienes les prohibieron tener una relación amorosa, pues afectarían el rating de esta. Cuéntanos tú qué opinas en los comentarios. ¿Los habrías apoyado si realmente ellos se amaban? Eda Ye y Bugrahan Tuller A mediados del año 2019, la prensa turca comenzaría a sospechar que existiría algo más que una simple amistad entre Eda Ye y el jugador de baloncesto profesional Bugrahan Tuller, pues ambos habían comenzado a seguirse en las redes sociales. Estos rumores serían confirmados solo unos días después gracias a un fan de Eda Ye, quien muy emocionado tomó una foto de su actriz favorita cuando la vio en un centro comercial, sin saber que ella se encontraba en una cita con Bugrahan Tuller. Las fotos se hicieron rápidamente virales y a la pareja no le quedó de otra que confirmar su relación. En una entrevista, Eda confesó que conoció a Bugrahan gracias a amigos en común, pero fue a su inteligencia lo que la hizo enamorarse de él. La pareja comenzó a mostrarse en público más seguido. Se los vio en restaurantes, centros comerciales y yendo de vacaciones juntos. Es más, la relación se había vuelto tan seria que Eda presentó a Bugrahan a sus padres. Sin duda, todo parecía ir de maravilla. Hasta que llegó agosto del 2020, la pareja habría comenzado a tener discusiones muy frecuentes luego de haber comenzado a vivir juntos debido a la pandemia. Y a pesar de todos los esfuerzos por salvar su relación, esta estaba dañada, por lo cual ambos decidieron ponerle fin. Dejaron de seguirse en redes sociales y eliminaron todas sus fotografías juntos. Tras la separación, Bugrahan fue visto con otra mujer, por lo cual todos afirmaban que el motivo de la ruptura fue debido a una infidelidad por parte suya. Más aún, luego de que Eda publicara una fotografía suya donde se aprecia que está conteniéndose para no llorar y donde escribió el siguiente mensaje. No te preocupes por las personas que el universo eliminó de tu vida. El universo escucha lo que tú no escuchas y hace movimientos que tú no puedes. Los meses pasaron y Bugrahan se dio cuenta que amaba demasiado a Eda Ye, por lo que hizo hasta lo imposible por recuperar su amor. Y bueno, sus esfuerzos dieron resultados, ya que la pareja se reconcilió. Sin embargo, la relación ya estaba dañada, por lo que durante los años siguientes la pareja se separó y reconcilió en varias ocasiones, por lo que muchos creían que jamás llegarían a casarse, pues su relación no era muy estable que digamos. Pero a inicios de este año 2023, la pareja dejó con la boca abierta a todos, ya que el 27 de abril, Bugrahan y Eda decidieron dar un paso muy importante en su relación y se comprometieron en una bella e íntima ceremonia junto a su familia. Tras el compromiso, Eda declaró en una entrevista que prácticamente Bugrahan y ella ya tienen un matrimonio, pues a pesar de que no tienen hijos, tienen dos bellos gatos y dos hermosos perros, a quienes consideran y cuidan como sus hijos, por lo que esta nueva etapa de su vida no sería muy diferente, pero que igual esperaba con muchas ansias. Y luego de casi cuatro años de relación, la pareja al fin se dio el ansiado Si Acepto, el 21 de junio de este 2023. La boda se llevó a cabo en el lujoso hotel Four Seasons Bósforos, en una bella y magnífica ceremonia que fue marcada por la presencia de grandes actores y actrices turcas invitadas, como Nahrin Yavatsadeh, quien deslumbró a todos con su impactante vestido. También hemos podido ver a Sevder Ginji, Serkan Ruktai, Melissa Dogu, Gupse Osai y Barry Sharduk, Hande Erjel, quien asistió junto a su novio Hakann Sabanji, Melissa Zen, entre otros. Pero sin duda, la presencia más importante ha sido de la actriz y cantante Shevald Sam, quien subió al escenario para amenizar la fiesta, y fue la propia Eda quien se animó a subir para cantar y bailar con ella, disfrutando así al máximo el día de su boda. Sin duda, nos encantó ver a Eda Eje tan radiante y feliz en el día más especial de su vida. Desde aquí le deseamos a la actriz toda la felicidad del mundo. Y hasta aquí el video de las parejas en la vida real de la bella Eda Eje. Espero que el video te haya gustado. Si es así, no olvides regalarnos un like y compartirlo con todos tus amigos. Antes de irme, te recomiendo ver este video donde te cuento todo sobre la vida y carrera de la bella y talentosa Nerrin Jabatsade. Muchas gracias por vernos. Me despido hasta un nuevo video de tu canal Noti Novelas.